Si Si Ah Ha Scorpio kids Saca las pizzas pa' pillar el mic It's for the culture, they say we got queens Big daddy can, hace fe de a Rakim Abro otra foster Con Kiwi borracho, poder for preach Se jalan two fists, patir las chips Terapia de Aurum, el día está grill Lo que has te inventao Ahora fans Borracho en el bar Fin Aprendes a joyas Get up Tira de escuco Pinta las trases Me sigo al pulmón Dergasmin Mi viejo esclavar Holy fear Shut the fuck up Kick speeds Estoy con mi rubia aludando a la suite Ostaos en la grada del chat, una teatikis call of death Ajusta bull perry Pago con ten en mis tenis No moto pelis Ato la ribu, estoy ready Yuki culture Pero el cuore a Friderni Te dejo tu azul La multa es tu brexit Autocuerda de soleguis Corro de bobby's por grenis No durmo en kelly's Selfmade Caletti kichu Beware my man Autopichu Esquiva guardias Esquiva rocones Echa el ats La torre de escode Grifichines Salí de la kitchen Aunque al final no fue pa' Tenerife Mad children Witherpiste Loka Macarra Yuri Berchiche ¿Quién da más? ¿Quién da más? Solo veo hostailos montados de lego Doctor Geno 7k Solo hostailos Etiyipeto ¿Quién da más? ¿Quién da más? Solo veo hostailos montados de lego Doctor Geno 7k Solo hostailos Etiyipeto ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.